El Centro de la Kabbalah comenzó con Rav Ashlag hace 80, 90 años. Decide empezar a llevar esta sabiduría al mundo entero. Muchos años atrás, el Kabbalah fue muy concejido. El Kabbalah fue solo para personas específicas. Uno no le enseñaba Kabbalah ni a mujeres ni a nadie que no tuviera cierto tipo de estudio previo de cierta edad. Pero estas dos personas, Rav y Kerenberg, abrieron la puerta a cada humano. Comenzando con una visión, con una locura en contra de toda la oposición, en contra del establecimiento sin fondos, sin recursos. Tocaban de puerta en puerta a vender soares, a vender los libros del Rav. Y ahí es donde empieza el centro, esa es la semilla del centro. Y de ahí empezaron a tener la necesidad de construir un lugar. Y nuestras manos están abiertas a cada humano para venir, aprender, conectar y ser parte. El centro es una planta de luz. Cuando se construyó el Tabernáculo, el Mishkan, ese era el propósito. Es un lugar físico, físico para que la luz del Creador pudiera residir. Pero el objetivo de la comunidad per se del centro de Kabbalah tiene un solo objetivo. Y es estar unidos en la misión. Crear ese circuito de dar y compartir y ayudar a las personas a encontrar su misión de vida y entender hacia dónde van. Tener una comunidad y tener un maestro, un linaje y entender la sabiduría es lo que se necesita mínimamente para hacer este trabajo espiritual. Lo que el centro está haciendo es despertar la dimensión más poderosa que tenemos, nuestra alma, nuestra luz. Y ayudar a la gente a ser plenos. El centro es un lugar donde tú puedes venir, hacer tu trabajo espiritual, pero realmente fue creado con el espíritu de traer esta conciencia para el mundo entero. Cuando tienes gente consciente, tienes gente que jala para un lado positivo. Fue creado con el propósito de traer esa luz para el mundo entero, eliminar el dolor, el sufrimiento y el caos. Esa es la visión. La misión del centro es transformar la conciencia de los demás. Entregar herramientas de cambio, de transformación a cada ser humano en este mundo. En este mundo hay 7 billones de habitantes. Entonces la pregunta es cómo se puede crear un impacto positivo sobre 7 billones. No se busca una persona, sino que todos seamos de esos líderes y todos tenemos que contribuir a que esto realmente se termine de revelar. En cada ciudad, en cada país, en cada área, en cada continente hay cierta cantidad de estas personas. Estas personas afectan a la mayoría. Son esta masa crítica que afectará a los 7 billones. Y ahí es cuando verdaderamente vamos a llegar a lo que se llama la redención final. México es, Rav siempre decía, el centro energético que afecta a todo el mundo definitivamente. Hablar de que es un lugar muy importante. Hasta su forma es como este cuerno de abundancia de cual fluye toda esta abundancia al resto del continente latino. Y más, el espíritu, la conciencia que tiene la gente es muy especial, muy poderoso. Hay almas que vienen, que tienen como su ticún, tienen como su deber, no lo saben obviamente, pero tienen como su deber revelar esta luz en el mundo, revelar esta conciencia en el mundo. Y México y Latinoamérica están llenas de esas almas. La energía de esta generosidad, este amor, esta misericordia, esta compasión, ese corazón es algo que los latinos tienen. Transformar es elevar la conciencia de entender cómo nuestra negatividad nos causa daño. Hay dos maneras. O cambias y transformas, ahora sí, a través del caos. Entonces no voy a decir que ese caos es malo, sino es ese motor que me ayuda a cambiar y a transformar. Y mucha gente es lo que conoce. La gente, lamentablemente, sigue despertando en base dolor o sufrimiento. Pero hay otra forma, que es a través de la conciencia y la espiritualidad y la sabiduría. Porque es la única forma de poder crear un cambio sin caos externo. Tengo que entender por qué ser la persona que soy hoy en día me está creando negatividad en mi vida. La transformación tiene que ser interna, no externa, no buscar adversarios, enemigos afuera. Es mi ego, es mi coraje, es mi pereza. Es lo que necesito transformar, abrazando y amando el proceso. Es imposible hacer esa transformación si no pasamos por acciones con la conciencia correcta de dar. Creo que dar de corazón es cuando yo tengo que superar avaricia, tengo que superar miedo, tengo que superar algo. Es con saber el corazón. Es ese concepto del dar transformador, el dar genuino, o mejor dicho, lo llamamos el compartir. Y para que sea un real compartir, tiene que ser mutuo. Cuando tú das y das desde una aportación económica hasta la forma en la cual quieres aportar a ser la misión del centro, el gran regalo para la persona que está dando, crea dentro de sí ese tabernáculo para que la luz resida dentro de sí. Más del 90% de la energía que utiliza el centro, ya a nivel físico, que utiliza el centro para crear este impacto, viene del dar. Porque esa contribución genera el espacio para que la luz se pueda manifestar en tu propia vida. Puede ser con un centavo, con una hora, con un contacto. Todo esto suma, que al final suma de todos esos esfuerzos. Es lo que crean las cosas grandes. El centro de Kabbalah no es un lugar en donde buscamos ser más, sino buscamos transmitir más conciencia, ayudar a más personas. Y que más personas conecten con esa luz y con esa apreciación y con ese entendimiento de lo que vinimos a hacer. Cuando nosotros estamos contribuyendo y haciendo centro más grande, dando más valor al centro, nosotros estamos causando que este cambio afectará a más y más personas, pero al final eso regresa hacia mí también. Yo soy cómplice de cómo hago y cómo aprendo y cómo evoluciono para llevarle esta luz a más personas. Y eso crea un impacto al mundo entero. Todos ya tenemos que llevarnos a otro nivel. Si yo comparto la luz de una vela y esa persona comparte la luz de una vela y eventualmente tenemos el cuarto iluminado. Ya estamos listos. No solamente porque lo dicen los textos los kabbalistas. Se siente. La única forma que lo podemos hacer es con la ayuda de los demás, con la ayuda de la gente. A través de voluntarios, a través de donaciones, a través de personas ayudando a la misión. Eso es lo que lo llamamos en el centro los contribuidores del trabajo. Yo creo que es importante que más personas sean parte. De eso se trata. La razón por qué hay centro son los estudiantes. Los alumnos del centro son el ingrediente más importante en el trabajo del centro. Porque no somos seres aislados. Somos chispas divinas, parte de un todo. Cuando un estudiante llega al centro de Kabbalah sin saber nada, tiene un proceso de aprender, de conocer, de estudiar, de enamorarse, de que le caigan los veintes, de aplicarlo a su vida y ver, wow, esto sí funciona. Tener esa transformación. Pero últimamente, un verdadero alumno, un verdadero estudiante de Kabbalah tiene que ser parte del servicio. Tiene que ser parte de cómo yo estoy dando para que más personas también conecten con lo que yo conecte. Cada persona que se une a la misión del centro, como alumno, como voluntario, incluso el trabajo que hacen los mentores, los líderes de proyectos, afecta de una forma global. Cada pedacito, cada cosa que existe en el centro de Kabbalah fue creado por un estudiante, por un maestro, por el Rabi Keren. Somos un todo, somos una comunidad. El centro de Kabbalah está formado por una gran familia. Primero, quiero agradecerles, porque el centro de Kabbalah, más que no son cuatro paredes, no se trata de algo físico. El centro de Kabbalah es una comunidad. Eres tú y soy yo y son nuestros maestros. Fueron todas las personas que participaron, que trajeron un amigo, que hicieron un voluntariado, que dieron una donación, que cooperaron, que dieron una idea. Algo que me trajo mucha humildad y mucha apreciación de este lugar, es que gracias a todas las personas que vinieron antes de mí, que dieron su energía, contribuyeron económicamente, contribuyeron con tiempo, los mentores, los voluntarios, existe este lugar. Cada vez más hay una gran necesidad de conectar con esa parte interna de cada uno de nosotros. Y el centro es un lugar que te da esa posibilidad de conectarte con tu esencia, con tu alma, con tu misión, hacer tu trabajo de transformación y de aprender a saber quién eres, en dónde estás, por qué estás aquí y lo más importante, hacia dónde vas. Cada persona es importante, cada persona puede influenciar de otra forma, cada persona tiene su granito de arena que puede agregar. Y gracias a todos los estudiantes y todas las personas que pueden dar y pueden contribuir, es que el centro puede seguir construyendo y puede seguir creciendo. Gracias a tu trabajo espiritual, gracias a tu ayuda, a tu compartida, gracias a tu voluntad, gracias a tu donación. Esta sabiduría funciona. Y es la misma gente que invita a sus amigos al ver su cambio, al ver lo que ellos han vivido y experimentado, a participar. Y es la oportunidad para uno ser parte de esa misión, así que espero que te hagas parte de alguna manera. Es una invitación abierta. Están invitados, estamos acá. Tenemos mucho para hacer y si nosotros hacemos nuestro cambio, nuestra mejoría, ojalá que vamos a poder transmitir esta misma fuerza a más personas. O sea, finalmente eso es lo valioso, lo que podemos hacer juntos. Y ojalá que todos juntos vamos a poder este año eliminar más caos y revelar más luz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!